Hola mis amigos, ya regresé. Bueno, ustedes dirán, ¿a qué vine? Bueno, vine a enseñarles a hacer un gancho para colgar la ropa. No me asomo porque es que todavía no tengo mi uniforme puesto, pero ahí lo pueden ver usted, un hermoso gancho hecho con tapitas plásticas. Así que amigos, bienvenidos al video y espero que les guste. Dios los bendiga y manos a la obra. Bueno, entonces vamos a necesitar una tabla de 30 centímetros por 50 centímetros. Esta tablita, como pueden ver, no es una tabla nueva, es una tabla que recogí de los muebles viejos que botan por ahí. Bueno, mis amigos, y vamos a tomar entonces un gancho de los que ya hay por ahí. Estos también son en plástico, pero estos son hechos con inyector y moldes ya industriales. Sin embargo, el de nosotros va a quedar mucho más bonito y un poco más fuerte. Esto se rompe muy fácil. Esto vamos a tomar como base, pues para que nos vamos a poner a agregar. Si ya tenemos el molde, lo que hacemos es marcar nuestro molde para que nos dé el contorno del gancho. Muy bien, marca muy bien. Perfecto, mis amigos. Y ahora trazamos por el lado de atrás del gancho, por el lado de adentro del gancho, que es lo que nos interesa, que nos quede más o menos para que entre en cualquier bolillo, el lado de adentro. Muy bien, y trazamos acá. Aquí retiramos ya el gancho, y lo que hacemos es por el lado de afuera, nosotros con nuestro pulso, vamos a hacer que este gancho sea un poco más grueso. Con el fin de que no resista lo suficiente y no se nos vaya a partir tan fácil. Muy bien. Ahí ustedes pueden, si les queda torcidito, pues van enderezando y etc. Muy bien amigos míos, ahora ya nos quedó nuestro gancho. Lo vamos a hacer diferente a este que tiene todo este hueco, lo vamos a hacer más macizo. Y voy a ir a vaciar esto con la caladora. Acuérdense, los que no tienen caladora eléctrica, pueden usar la caladora manual que les enseñé a hacer. Entonces voy a recortarlo y ya regreso. Amigos, ya recorté el gancho, por lo tanto lo vamos a sacar. Y nos queda de esta manera. Como pueden ver, este lo podríamos usar como madera, pero yo no lo voy a usar como madera porque voy a hacer muchos ganchos. Entonces me sirve para... Esto nos sirve para presionar. Entonces ahí prensamos y nos queda el plástico metido. Luego lo que vamos a hacer es que a la base le vamos a abrir unos huequitos, con el fin de asegurarlo a esta tabla. Así nos queda ya la caja. Luego rellenamos esto de plástico, prensamos y ya nos queda el gancho hecho. Muy bien, vamos a sacudir esto ahorita barro, ahorita cuando ya acabemos, yo barro, me lo prometo. Muy bien, ponemos esto acá y ahora le vamos a meter tornillos para que nos quede esto muy bien presionado. Pero antes de meter los tornillos, como en los cortes, obviamente, por lo que es a pulso, con la calabra que les enseñé a hacer, o así sea con la eléctrica, nos va a quedar no tan parejo. Si queremos endrezarlo, lo hacemos antes de pegarlo, con nuestra rasqueta que les enseñé a hacer en un video pasado. Entonces lo que vamos a hacer es licarle con la rasqueta a fin de que se nos... que nos quede derechito el gancho, el cuello. Ya lo que nos quede de efecto, pues lo cuadramos ya cuando esté hecho en plástico. ¡ twentauble! ¡Fistleto! 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 ¡Gracias! Muy bien, ahorita la vemos, bien, ya teniéndolo así lo que vamos a hacer es meterle 2 metros para que nos quede bien prensado y no se nos vaya a levantar Muy bien Muy bien Recordemos que cuando el molde es en madera lo tenemos que aceitar muy bien con aceite de cocina que nos quede bien bien aceitado para que no se nos vaya a pegar el plástico Cuando es en metal el molde es más fácil pero cuando es en madera si es mejor untarle Y podemos usar el aceite de cocina que ya hemos usado con el cual ustedes fritaron los patacones Entonces ustedes guardan ese aceite cuando ya está muy negrito que no se te sirve Y ese es el que usamos para aceitar los moldes en madera Bien amigos Y ya tenemos nuestro plástico caliente Quitamos pues la tapita y vamos a introducirla Perdón, cojo el guante Muy bien Recuerden amigos que es mejor usar tapabocas Como pueden ver el humo tampoco es excesivo pero el vapor es mejor evitar Bueno ya con el plástico caliente lo que hacemos es que lo vertimos dentro del molde Está bien calientito amigos, bien calientito Como pueden ver no se derrite el plástico no se derrite sino que se calienta para que quede cremosito Entonces tú con la espátula la vas a echar en las partes donde no entra fácil Perfecto Perfecto Echarle otro poquito por acá Muy bien Y el resto se lo echamos Lo esparcimos por todo el molde Sin ir a tocarlo porque esto está supremamente caliente Muy bien Posiblemente nos quede un poquito grueso este gancho Pero ya en el próximo entonces calculamos A lo que el gancho ya esté terminado Su merced lo pesa Sabe cuántos gramos de plástico se le fue Y ahí calcula si hay que echarle más, si hay que echarle menos En fin Ahí ya va de acuerdo a cada uno como busque hacer las cosas Creo que nos salió bastante plástico Bien, entonces colocamos sobre el este Sobre el gancho y ajustamos De tal suerte que nos de entre Unos golpecitos Para que nos ajuste Muy bien Y apretamos Luego con un tornillo Con unos tornillos Cogemos un palito acá Así como les he enseñado Que haga las veces de prensa Y lo apretamos un poco Perfecto Muy bien Y lo Bien, ahora amigos lo dejamos enfriar Bien amigos Ya esto debe estar frío Entonces Llegó la hora de la verdad Vamos a Desmontar el moldeado Como nos fue Con nuestro ganchito Para colgar la ropa Ahí puedo colgar mi ruana Ahí puedes colgar tu saco Bueno Perfecto Como ustedes saben El plástico se recoge un poquito Espero que salga fácil del molde Aún Aún no está bien 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 frío Siento como calorcito Vamos a ver Muy bien Muy bien Ahí vamos Muy bien Ahí vamos Le sacamos los tornillos Muy bien Ya recogió Aún está algo caliente Pero Y lo sacamos del molde Vamos a ver Listo Y nos queda el molde Para hacer Muchísimos Ganchos Todos los que tú quieras Y aquí nos queda ya Nuestro gancho Para colgar la ropa Ahora lo que nos queda Es matarle los filos Y que nos quede Muy bonito Sin embargo Sin embargo Hay otra cosa Que quiero hacerle Aunque está un poco caliente Bueno Entonces le trazamos el centro Listo Quedo de 40 Tiene 20 Y le ponemos unos 5 centímetros Arriba O 4 y medio Depende de la copa sierra Y le vamos a hacer un hueco En el centro Para que nos quede Con otra utilidad Más o menos Aquí Muy bien Muy bien Ahí nos queda la ruedita Dentro de la copa sierra Ahora la sacaremos Después la podemos utilizar Y nos queda de esta manera Nuestro gancho Y podemos colgar La corbata Para los que usan Bien Ya con la rasqueta Empezamos a A pulirlo A matarle los hilos Obviamente Como siempre Yo no lo voy a hacer Hasta acabar Pero si Para indicarles Ya una vez terminado Yo lo voy a mostrar Al inicio de los videos Se los mostré Entonces ya saben Como queda Muy bien Nuestro gancho Para colgar La ropa Bien amigos Así nos queda Nuestro gancho Para la ropa Ahí podemos extender Por acá podemos meter La corbata El cinturón Espero que les haya gustado El video Por favor Si le gustó Dale un me gusta Si no le gustó También dale un me gusta Que caramba Y dígame Por qué no le gustó Bueno amigos En lugar de Poner un no me gusta Usted pone un comentario Y me dice Por qué no le gustó Y desde que sea Con respeto Yo con muchísimo gusto Le responderé Amigos Dios les bendiga Hasta la próxima No se me vayan a perder Recuerden Suscríbase a mi canal Soy Robinson Cruz Perea Su amigo Y servidor Bye